Muchas gracias, Elisa, por la invitación y por la... ...todos, yo creo que se ve que es amiga mía. Bueno, yo voy a hacer una presentación un poco basada en dos elementos en los que he participado recientemente. Uno es la preparación de la Tercera Comunicación Nacional. La Argentina es parte de la Convención del Clima y como obligación tiene, entre otras, informar. Y eso es lo que se llama la Comunicación Nacional. En este momento se está elaborando la Tercera Comunicación Nacional y la primera etapa fue la elaboración del conocimiento que tenemos sobre el clima. Y el clima lo que ha pasado es lo que va a pasar, lo que suponemos que va a pasar en el resto del siglo. Ese es un trabajo que hizo el CIMA, el Instituto de Ambición de Trabajo. Y la otra componente está basada en el quinto informe del IPCC, que es una cosa enorme. Así que yo me voy a referir sobre algunos aspectos que me parecen interesantes para transmitir. Y la tercera componente sería la cosecha propia, que estamos terminando un libro con mi colega, la doctora Caminoni, y ahí hay algunos elementos que voy a presentar. Bueno, primero voy a hablar de los cambios que pasó acá en Argentina en los últimos 60 años, es decir, desde 1960 a 2010. Y lo que se ve la figura es en Rosado, en Rosado es donde aumentó la temperatura, en el celeste donde disminuyó el blanco lo que estaba prácticamente con muy poca diferencia. Y lo que se ve es que básicamente en todo el país hubo un calentamiento. Si tengo que decir cuáles fueron las zonas donde mayor calentamiento hubo, fue en gran parte de la Patagonia, y en muchas zonas del noroeste de la Argentina. En general aumentó más o menos, un poco menos de medio grado. Y eso es menos que el promedio mundial. Y mucho menos que el promedio mundial en las zonas continentales. Es decir, que hemos sido, de alguna forma, favorecidos. No ha habido un calentamiento tan grande como en otras regiones. Bueno, sin embargo, eso es la temperatura media. En lo que son los extremos las cosas son un poco distintas. Las zonas del calor aumentaron su frecuencia e intensidad, y muy particularmente en el norte y en el este. Bueno, porque una ola de calor en la Patagonia no es. Y por supuesto, otros indicadores de extremos también siguieron el mismo rumbo. Las zonas disminuyeron en todo el país, y muy particularmente disminuyeron muchísimo en la Patagonia. Ahora, ¿qué pasó con las zonas del calor? Que se han hecho más frecuente. En la ola de calor de diciembre del 2013, esto no es de la publicación. Esto es una cosa que estamos elaborando. En la ola de calor del 2013-2014, las temperaturas, bueno, primero, fueron como 20 días en diciembre, y otras, estos, 10 días en enero. No fueron seguidos, pero prácticamente hubo un poco tiempo entre medio. Las temperaturas máximas llegaron con frecuencia, por ejemplo, casi todos los días, por encima de 40 grados, las mínimas arriba de 24. Y fue la más larga e intensa registrada en la región. Y lo que está mostrado ahí en la figura es en Sudamérica, la diferencia de temperatura del mes de diciembre con respecto al promedio de diciembre. Se ve que hay una línea muy grande, roja, un área muy roja, que es donde subió la temperatura más de 3 gramos. El promedio. Bueno, ¿qué pasó en Buenos Aires? Ustedes se acuerdan de la ola de calor del 2013. Bueno, cuando vamos al registro civil, las defunciones de los habitantes de Buenos Aires, no de los que murieron en Buenos Aires, que son del gran Buenos Aires, fueron 544 defunciones más que lo normal en esos dos meses. Es decir, en los ocho años anteriores teníamos una incidencia de defunciones que fueron superadas en 544 personas más. Y eso no fue casual, es cuatro veces más que el promedio más el desvío estándar. Así que evidentemente fue un problema. Y son 534 muertos. Pero en esta ciudad de Buenos Aires, y lo que vemos en rojo fue un área que prácticamente tiene seguro más de 20 millones de personas. Y uno no puede hacer una suposición, tirar un número con toda seguridad pero evidentemente en algún orden de 3.000 a 4.000 muertos hay. Porque también es que esas zonas por ahí, Buenos Aires tiene una característica, es que es una población muy adulta, muy veterana. Entonces el calor, las zonas de calor son más graves. Pero también tiene más facilidades desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del aire acondicionado, etc. Así que uno no sabe, pero estamos pensando que esto es... Y esto es para darse una idea de lo que significa el aumento de la temperatura, porque esto no había pasado antes de ninguna forma. Bueno, estos son los cambios proyectados en la temperatura. Es el resultado del promedio de 42 modelos climáticos globales. La columna de la izquierda, bueno, de la izquierda mía, no sé si es exactamente, es el futuro cercano. Llamamos el futuro cercano lo que es 2021-2040. Y en la fila de arriba será un escenario de emisión empoderado. No voy a entrar en el detalle de esto, porque es muy técnico, pero llamémoslo, se llama el RCP 2.6. Y es un escenario en que realmente se hace un esfuerzo enorme en la humanidad por reducir las emisiones, incluso por debajo de las que estamos ahora. Entonces eso sería... y vemos el tono todo rosado porque significa calentamiento. No hay nada en azul, es decir. Y después está el escenario, la parte de abajo, que son las emisiones mayores. Sería un escenario donde la humanidad no hace mucho más que lo que está haciendo ahora, es decir, nada, prácticamente para reducir un poco, muy poco para reducir emisiones. Y ahí se ve que los aumentos son sustanciales. Bueno, en el futuro cercano, que es lo que nos espera, que es lo que, de alguna manera, es más de interés para la planificación. Primero que no depende mucho de los escenarios, porque si uno mira la figura de la izquierda, arriba y abajo, son prácticamente lo mismo. Y el aumento estaría entre medio grado y un grado, pero esto significa una aceleración con respecto a lo que tuvimos en los proyectos. Ahora tenemos un aumento mayor en 25 años que lo que había en 50 años. Ese es el primer punto. La otra cosa es que, y vale para las cuatro figuras, otra vez estamos beneficiados. Es una de las regiones, si les contamos el noroeste de la Argentina, voy a hablar enseguida, si no contamos el noroeste de la Argentina, tendríamos un calentamiento mucho menor que el promedio de todas las zonas continentales. Y que, en general, muy pocas zonas continentales tendrían el beneficio que tendríamos nosotros. y eso es porque, bueno, porque nosotros estamos en medio de los océanos y el calentamiento es más lento. Bueno, en el futuro lejano, es decir, hacia fin de siglo, porque esta presentación de futuros cercanos y lejanos tiene la racionalidad detrás de que hablamos de futuros cercanos porque es el horizonte de planificación, donde tenemos que tomar decisiones y que se van a sentir. Y el lejano es porque, hacia dónde va la cosa, y como orientación, y también para sensibilizar a la opinión pública y a los dirigentes del mundo. Bueno, allí el aumento ya sería mucho mayor, como se ve, en el escenario, no en el escenario, no en el escenario, en el escenario moderado, donde prácticamente no sería mucho el cambio, pero sí en el escenario muchas emisiones. Y lo que se ve es una lengua de calentamiento que llega a superar los 3 grados y medio en la zona del noroeste de la Argentina. Es una zona donde hoy, con frecuencia, la temperatura supera los 44, 45 grados. 3 grados más, nada más que eso, sin contar que los extremos siempre son mucho mayores. Eso va a hacer que en algún momento, ya desde ahora, pero grabándose con el tiempo, a lo largo del siglo, esa región va a ser muy difícil que la gente en muchos días del verano no pueda tener actividades a la que elige. Afectando la producción, el bienestar, etcétera. Así que ese es uno de los pequeños problemas que tenemos, junto con la zona de calor. Bueno, con la zona de calor, me restringía mostrarlo para la zona nuestra, pero también todo el norte es lo mismo. Acá, este es el escenario 2015-2039, esta es una gráfica de la Comunicación Nacional, y estamos esperando en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad, por lo menos de dos a cinco días más con horas de calor. Es decir, la hora de calor se define que tiene que durar seis días, pero el promedio, no todos los años tenemos una hora de calor. Entonces, dos días más en la mayor... Y en la ciudad de Buenos Aires estaría entre cinco y diez días más y hacia las misiones, ya estamos hablando de elevadores de noventa al día. Y lo mismo pasa entonces, pasaría en el norte, tanto en la zona del Chaco como en el noroeste. Bueno, la región andina tiene otro problema. La figura que está ahí demuestra cómo la altura del isoterma de cero grado de alguna forma delimita la existencia, la posibilidad de existencia de glaciares. Si la temperatura está por arriba de cero grado, es decir, arriba por arriba de dos, ¿cuáles van? Entonces, la altura esa ha ido subiendo y aquí es la figura del centro, está desdiscriminado la zona norte, la zona sur de los Andes y la zona central. No sé, perdón, y el promedio. Y el promedio es la sur. Y lo sur marcó desde 1950 un aumento hasta el 2010 de 180 metros. Quiere decir que si teníamos un glaciar, normalmente ese glaciar tuvo que retroceder. En la vertical 180, pero como hay pendiente, es mucho más. Ahora voy a mostrarles. Y a futuro, se espera un aumento en el horizonte cercano, en este caso 2015 a 2039, de 236 metros, bueno, en promedio, pero puede ser de ese orden, no tenemos tanta seguridad para dar alimento, pero... Y en el futuro lejano de cerca de 500 metros. Así que ese es el panorama que... Ahora, la región latina tiene los riesgos asociados como en casi todas las zonas continentales del mundo, las altas temperaturas y los valores extremos porque ya es una zona muy cálida. No es lo mismo que haya calentamientos de 7 grados y 6 grados en las zonas polares del hemisfero norte como se espera, que en una zona que tiene ya temperaturas muy muy aves, muy elevadas. Bueno, ¿qué pasa con el ascenso del exotermo de 0 grados? Retrocede el glacial como vamos a ver ahí enseguida. Bueno, este es uno de los tantos ejemplos. Es un glacial de la línea norte de lo que tenemos en la Argentina y esto se puede reproducir en 20 fotografías como esta. Pase siempre lo mismo. La fotografía antigua de 1896 te debe en el glacial a lo que se redujo con una foto del año 2001. y en la que está marcada en rojo donde estaba el glacial inicialmente. Entonces, esto trae una, bueno, la tarea de un paisaje valioso, pero tenía otras consecuencias porque la lluvia que cae en la zona donde antes había nieve cuando la caía y en la que casi toda la zona, gran parte de la cordillera, la precipitación es mayormente en invierno. precipita como nieve, cae, queda la glaciar y recién en el verano escurre hacia el río cuando hay más temperatura. Ahora, ¿qué pasa cuando no está el glaciar? Llueve, no hay nieve, no hay hielo, eso escurre rápidamente y entonces nos modifica el hidrograma. Ese hidrograma ahí está representado el caudal de un río como no lo tanto el periodo que actúa y el Mendoza, ¿no? Donde en azul es lo que pasaba en 1908, mes a mes el caudal y en el año 1995 ya había cambiado sustancialmente y donde antes teníamos el máximo en enero ahora ya lo tenemos en diciembre. Pero los modelos que nos dicen que como esto va a seguir porque se sigue subiendo el máximo lo va a tener en noviembre y lo que está pasando entonces es que esta agua está cayendo en invierno y la gente necesita el agua en esas provincias que son oasis de riego para el vino para las viñas para la fruta para todo la necesita el verano. Entonces ahí estamos no tanto este es un problema que lo observamos nosotros lo observan los chilenos lo observa la gente en California es decir el mismo clima reacciona de la misma forma es decir el corrimiento del hidrograma de los ríos y eso es peor que lo que está pasando los caudales de los ríos disminuyeron pero no no hay forma tan dramática con muchas variaciones pero además de eso no todos los ríos de Mendoza y de San Juan disminuyeron sus caudales algunos no pero esto si es generalizado y es un prejuicio que tenemos del cual habrá que tomar medidas y la medida más elemental y primaria sería mejorar las condiciones para hacer un riego más tecnológico que ya se hace pero había que tenderlo al 100% y finalmente las obras de infraestructura para guardar el agua que se escurre en el invierno para ver algo por lo que pasó con la precipitación acá los tonos azules y celestes claritos significan aumento de la lluvia y en la unidad eso lo le da acá pido disculpas eso es un número meteorológico milímetros milímetros por año de 50 de 50 años acá para darse una idea hay que multiplicarlo por 50 en realidad los números si tenemos entre ríos 6 es 300 milímetros más que bastante y en casi toda la Argentina no patagónica las precipitaciones aumentaron y eso en realidad tuvo así como el cambio climático no nos perjudicó hasta ahora demasiado con las temperaturas en general nos benefició para la lluvia porque la lluvia y esto lo podemos decir con seguridad porque después de muchísimos años con un trabajo que hizo una colega de XIMA tenemos la seguridad de que esto se debe cambiar así que bueno hay personas que están en los colores sepia que son los colores de la disminución de la precipitación bueno es que la lluvia es una variable muy aleatoria pero en general tenemos este panorama ahora este panorama tuvo consecuencias el mayor cambio de precipitación ese cambio que yo mostraba era entre 1960 y 2010 pero el cambio más grupo fue entre 1960 y 2000 después de 2000 tuvimos un periodo de menos precipitación que volvió a ser recuperado en los últimos cuatro años de vuelta pero esas son las isoyetas en rojo para el periodo 50-70 perdón en negro 50-70 al rojo 80-2000 y ustedes ven que hay como un desplazamiento de los isoyetas hacia el oeste esto que significa que la zona semiárida se hizo más húmeda y las oportunidades de agricultura también y la Argentina en los últimos 30 años pasó de 30 millones de toneladas de grano a 100 millones estamos hablando de 100 ahora dicen que va a haber 105 pero eso seguramente tuvo muchas causas primero los precios y sobre todo los precios relativos con la ganadería tuvo también influencia en la tecnología todo el paquete sojero etc pero también fue clima y bueno lamentablemente no hay un estudio muy completo de esto hay algunos indicios que me diría que quizás unos 30 millones de toneladas de grano son clima esto por dos razones porque se extendió la frontera agrícola hacia el oeste como hemos visto ahora voy a mostrarlo en algún dato y por otra parte porque la incidencia de sequías y de periodos desfavorables con más humedad se produjo notablemente con esto es el área cultivada de millones de hectáreas esto llega hasta el 2007 para varios grupos de provincias y lo que yo quiero manejar es justamente la de arriba la de arriba son Santiago del Estero Salta Chaco por Mosa es decir la zona semial donde se pasó de 4 más o menos 5 millones de hectáreas a 11 y el aumento de 11 millones de hectáreas entre el 70 y el 2007 6 millones fueron en la zona semial está indicando algunas relaciones esto tuvo con el clima obviamente pero digo no todo ahora es importante también para el futuro esto porque se está hablando muchas veces con frecuencia de llegar a 150 millones de hectáreas y se descansa sobre la base de que bueno más incentivos más precios más tecnología se va a poder hacer habrá que ver si todo es tan fácil porque ya el clima nos va a ayudar en lo que voy a mostrar ahora bueno antes de pasar al futuro hay otra cosa así como los extremos de temperatura en la zona de calor son un grave prejuicio para la sociedad argentina los cambios en la precipitación en los extremos también y lo sabemos cómo en realidad esto se conoce mucho más que lo otro esto que está aquí es para cada década el número de lluvias de precipitaciones de días en que hubo precipitaciones por arriba de 100 milímetros es una lluvia pesada y lo que se ve que a principios de 1910 en 1920 estaba en dos o un caso por década y al final estamos en cinco casos por década es decir una vez cada dos años esto es para Buenos Aires pero se puede reproducir para cualquier región de la lista de la técnica es que prácticamente en Buenos Aires tenemos que esperar una lluvia de 100 milímetros por década dos años y nosotros también muy fresco lo que pasó en la plata en la plata en realidad las lluvias extremas son menos frecuentes que en Buenos Aires bastante menos pero lo que está ahí marcada son las lluvias también arriba de 100 milímetros pero distinto al otro gráfico porque no es por décadas sino es cuando hubo una lluvia superior a 100 milímetros y lo que se ve es que a partir más o menos de 1980 la frecuencia de esta lluvia se aumentó notablemente en el principio era muy escasa muy, muy, muy muy bueno me están faltando las palabras ya en el principio del siglo más espacial más espacial entonces vemos que ya desde el año 80, 90 cada dos o tres años tendría una lluvia arriba de 100 milímetros y bueno la última se le ocurrió de haber 400 milímetros y no es el único caso en la Argentina de lluvias de este tipo lo que pasa es que ha caído sobre una ciudad en ciertas condiciones pero entonces tenemos que hemos tenido lluvias intensas más frecuentes inundaciones más frecuentes y entre en 1997 y 2015 si uno mira los reportes de hoy que los tenemos en internet en la Nación y en Clarín son 217 cuartes pero seguramente fueron muchos más porque yo tengo una quinta en la sede de Provincia de Buenos Aires y el otro día hubo una tormenta cayó un árbol rompió el cable y pasaba una pareja y murieron los dos en el diario no salió porque con los desastres los pequeños los pequeños daños generalmente no se no se no se no se no se no aparece en la información ¿no? no se sabe qué número puede ser quizá tiene el orden de mil siempre va a ser mucho menos que lo de las horas de calor pero es una cosa que produce daños económicos también muy fuertes y eso y además son cosas muy a la venta son cosas como lo de la plata o lo de Santa Fe entonces se tiene más conciencia según lo que bueno los cambios proyectados a la precipitación los dos muestros porque no pasa gran cosa es decir hay zonas con un poco más de aumento de precipitación otros un poco menos pero nunca más del 10% de lo que es precipitado y eso es prácticamente el error porque nosotros podemos ver el futuro con los modelos así que a futuro de precipitación yo diría que los cambios proyectados no son importantes en la media para el escenario más extremo donde la señal climática es más fuerte porque se toma 100 años y además es en el escenario de máxima emisión de contaminantes de dióxido de carbono habría un aumento moderado en el centro y este del país pero bueno lo que uno puede llegar a decir hoy con mucha probabilidad no van a volver las condiciones secas que habría en 1950 y 1960 comparado con las actuales así que otra vez no nos perjudica gran cosa el clima bueno con los eventos extremos si las proyecciones indican un promedio de aumento de los extremos relacionados con las altas temperaturas como ya lo dije y también de las precipitaciones intensas en la mayoría de la región del país esto es si uno calcula la precipitación intensa en un día en una semana o en un mes porque un mes es muy importante porque nosotros tenemos la llanura de la provincia de Buenos Aires que se inunda cuando hay lluvias que son prolongadas y se inunda por varios meses a las cuales cansa dar y también a futuro esperamos que las precipitaciones extremas de un mes de duración van a ser más frecuentes así que esas son las cosas a las que habría que prestar atención bueno ¿cómo se arregla eso? bueno mejorando en todo caso la canalización que hay que hacer terminar de hacer sobre la cuenca de la rampa deprimida de la provincia de Buenos Aires pero hay que tener en cuenta que para sacar esa agua en un mes se necesitaría un río como el río Uruguay entonces eso no se puede hacer es decir que va a haber que buscar otras alternativas que no solo son la canalización el mejor uso de la tierra etc bueno ahora me voy a pasar a la al quinto informe del IPCC de algunos aspectos porque esto es son tres libracos de este tamaño que se terminan en síntesis de cien páginas más o menos los tres y esas síntesis se llaman la síntesis para los decisores políticos es decir se trata de hacer una síntesis que además se escribe se trata de hacer en un lenguaje y se pueda leer cualquier persona educada y después finalmente se hace una última síntesis de todo y es lo que ya se terminó es el quinto informe que hizo el IPCC puse 2013 y 2014 porque la primera parte se empezó a aprobar en el 2013 y terminó en el 2014 bueno ahí hay dos figuras en una se muestra muy muy simplemente cómo ha sido la evolución de la temperatura media del planeta desde 1900 hasta el 2010 y de ahí adelante el futuro entonces tenemos dos escenarios en realidad se trabajó con muchos más escenarios pero los dos extremos estos que yo mostré antes el 8.5 y el 2.6 mostrarían trayectorias hacia el 2100 de la temperatura trazo negro sería trazo oscuro trazo lleno es el promedio de muchos modelos climáticos 42 en general que que pueden tener distintas distintas trayectorias y y he dado una idea de la incertidumbre pero se ve que en el escenario 2.6 la temperatura no aumentaría mucho más ya prácticamente quedaría estable después de aumentar algo hasta el 2030 2040 después quedaría estable y en el otro caso seguiría aumentando hasta llegar a 4 grados y medio con la banda la incertidumbre de la región lo importante es que 2 grados que está ahí marcado no se alcanzaría con gran probabilidad no se puede asegurar pero si con gran probabilidad no se alcanzaría el calentamiento de 2 grados con respecto al periodo preindustrial ustedes van a ver que hay 2 termómetros uno que es respecto al presente el 0 está en el presente y otro el 0 está en el periodo preindustrial que en realidad lo hemos llamado siempre preindustrial y maestr es de 1850 a 1900 preindustrial sería 1750 lo que pasa es que no sabemos muy bien lo que pasaba en el 1750 se sabe algo pero no está seguro entonces esto en realidad es por respecto a 1850 a 1900 y eso 2 grados es una meta que aparece como consecuencia esta además la convención las tiene como un objetivo no superar los 2 grados o las medidas que actualmente se toman ahora ¿por qué los 2 grados? el término es la figura otra figura la figura con los colores hay distintas barras donde habla de riesgo porque el distinto informe tuvo una característica nueva en el sentido que empezó a enfocar el problema del cambio climático como un problema de manejo del riesgo el riesgo porque por ejemplo tenemos escenarios futuros que no son seguros es decir tenemos incertidumbre en el conocimiento entonces la toma de decisiones en un marco incertidumbre es una forma de manejar el riesgo y la barrita de abajo está el riesgo que es indetectable blanco moderado alto y violeta muy alto y para distintos ¿cómo se llaman estos? razones de preocupación razón por concern en inglés el inglés tiene esa ventaja que se le pega a uno porque es tan sintético lo que expresa estas serían las razones de preocupación no voy a hablar de todo que si no no terminamos pero por ejemplo una sería los sistemas únicos amenazados un sistema único por ejemplo puede ser el ártico en el ártico en el escenario más grave el hielo en el verano desaparece totalmente en el 2050 ahí no pasa lo cual tiene ventajas y de ventajas la ventaja es que se abre la navegación ya están aprovechando eso bueno pero estaría también bueno ahí hay especies que se pierden otro 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 ambiente o escenario que se que se amenaza puede ser el Amazonas no va a desaparecer en este siglo pero si se va a reducir muchísimo y va a ser sangrazado quizás por una sabana en vez de una selva húmeda por supuesto los los humedales no tenemos uno que es el Iberá pero la buena noticia es que los estudios que hicimos sobre Iberá no nos darían una pérdida pero hay otro hay otro sistema porque humedales en el mundo son o las zonas albinas donde va desapareciendo prácticamente cierta vegetación acá se ve y se ve en muchos lugares del mundo hay ciertos árboles que se secan en las zonas se están secando porque le cambia la temperatura bueno pero hay muchísimos ejemplos la otra con una otra razón de preocupación es los eventos extremos y de acá hemos hablado de algo ya de la Argentina en el mundo hay cosas peores y ustedes ven que hay una realista que está en negro que marca los dos grados con respecto al periodo industrial y ya está digamos con un riesgo alto cuando se llegan a los dos grados y las otras barras bueno son de otros aspectos es una especie de síntesis de todos los impactos posibles en el cambio entonces por esa razón dos grados es una cosa importante y ahora vamos a ver cómo se puede atacar este tema en forma sintética y además muy buen mensaje para los gestores políticos porque es una cosa a la que yo me estuve poniendo todo el tiempo pero finalmente me di cuenta que no vale la pena un acuerdo por aspectos técnicos porque el mensaje que se transmite es muy bueno primero voy a mostrar otro gráfico este gráfico muestra desde 1970 al 2010 las emisiones en gigatoneladas que serían miles de millones de toneladas el sepia es el dióxido de carbono el marrón oscuro es el dióxido de carbono pero por deforestación el de abajo es por combustibles que no de combustibles para fuente de energía básicamente el celeste es el metano y el azul oscuro es el dióxido de nitroso y un poquito arriba son los gases que el hombre ha inventado y los carbonos así que acá si uno mira la cantidad obviamente el dióxido de carbono se lleva todo pero no solo que es el más importante en cantidad sino que casi todo el crecimiento de los últimos 40-50 años se replica por el dióxido de carbono porque hasta el aumento del metano fue 2% cuando el otro aumentó 11% bueno y ahora viene el tema de las relaciones lo que yo decía hace rato empezaron a encontrar que hay una relación aproximadamente lineal y eso fue un tema de mucha discusión entre las emisiones antropogénicas acumuladas el hombre está emitiendo desde 1750 gases de efecto inmanal pero no cualquier gas el dióxido de carbono ya que el dióxido de carbono implica la mayor parte de las emisiones vamos al dióxido de carbono entonces las emisiones acumuladas del dióxido de carbono es lo que está en la abscisa horizontal así marcado y lo que está en vertical es la temperatura global del planeta es decir esto está indicando que la temperatura global del planeta va a depender de las emisiones acumuladas hasta el momento que es bien entonces bueno no es una tiene sus valencias técnicas pero son como digamos detalles y lo que es importante es que esto comunica muy bien a la audiencia política el problema porque le dice señores si ustedes no quieren llegar a dos grados y ahí ustedes ven unas elipses y las elipses serían los más probables escenarios por los modelos bueno fíjense la elipse azul toca los dos grados cuando tengo 3.000 gigatoneladas de carbono acumuladas y cuantas tengo ahora bueno cuando se hizo este gráfico había 1.800 en el 2010 eso era el 2000 en el 2010 era el 2100 entonces señores nos quedan 900 gigatoneladas de carbono eso es un un presupuesto un budget es un mensaje muy poderoso para decirle que si usted quiere dos grados va a tener que emitir de acá en adelante tanto y no más bueno y sigo con el tema ahora porque miren la complicación sabemos que tenemos que emitir poco pero es posible esto que está acá es también otra cosa que tuve mucha discusión en realidad no pasó por el por el último el informe del grupo 3 está en un capítulo pero no pasa por el sumario para los desiguales políticos y no pasa porque los países y entre ellos la Argentina también se opusieron a la clasificación de los países de acuerdo al criterio del Banco Mundial bueno hay razones para que eso sea así pero no importa más allá de la política acá está la verdad es decir esto es y fíjense que para cada para cada grupo de países ingreso alto ingreso medio alto entre los cuales está Argentina ingreso medio bajo ingreso bajo y después vos crees que son los los el transporte internacional hay tres periodos tres décadas la del 70 la del 90 que la del 2010 y si ya miramos así en la última la del 2010 los países de ingreso medio alto ya tienen la misma emisión que los países desarrollados y si sumamos los de ingreso medio alto con los ingresos medio bajo los países en desarrollo tienen el 60% de las emisiones cuando no era así por ejemplo en 1970 y esto lo quiero desarrollar porque hay mucha gente en la Argentina que sigue pensando que nosotros no somos responsables es decir es cierto en el pasado no fuimos responsables o no fuimos tanto en la década del 70 había 14,4 toneladas en los ingresos altos y 5,9 es decir nosotros los países de ingreso medio prácticamente triplicaron sus sus emisiones y los colores se refieren a que es energía transporte etc. no voy a entrar en el espacio pero el mensaje es este ¿quiénes son los que están emitiendo? ahí está la desforestación sí la desforestación del mar es el verde es el verde y bueno ahí lo que se ve que es más o menos constante en los países de ¿cómo se llama? de ingreso medio alto o también bueno de emergentes los otros colores que son bueno el azul es el transporte el el marrón oscuro es el dióxido de carbono por este así que me queda el celeste me queda ¿eh? el petano ¿cómo? el petano no, no porque esto es por sector de actividad actividades industriales ah exacto las industrias fíjense como subió tremendamente las actividades industriales en los países emergentes ¿eh? pero también subió todo el transporte la agricultura no está identificada la agricultura no está identificada por lo que está identificada en cambio de suelo o en el sí pero la clasificación está en forma por actividad los colores no bueno pero acá el mensaje que yo les diría trae es que señores los países emergentes ya están emitiendo lo mismo que los países desarrollantes aunque sus emisiones per cápita son todavía mucho menores porque somos mucho más gente entonces acá viene el problema de la tensión que existe para resolver este problema más allá de que en París se encuentre alguna solución acá en el fondo hay un problema gravísimo este gráfico es lo que muestra en la horizontal muestra el producto fruto per cápita de cada de cada región en medida de miles de millones de dólares y en la vertical es la energía primaria per cápita entonces uno ve el verde que es la primera curva larga es ácido como va evolucionando a medida que aumenta el producto fruto como aumenta la energía per cápita y el que está al lado el perrocito ese es latinoamérica que pasó menos paralela es decir para aumentar el producto fruto aumenta la energía ahora fíjese que pasa con el celeste que es los países de la OCDE no aumenta es decir aumenta el producto fruto pero no aumenta la demanda de energía y sabemos que las emisiones vienen básicamente del sector energético y lo mismo pasa con los países socialistas que es ese rubro que sale ahí entonces ¿por qué es esto? bueno porque en las economías muy desarrolladas el sector más dinámico de crecimiento del PBI son servicios y muchos de esos servicios casi todos no tienen mucha demanda excepto el turismo si es salud si es educación no tienen una gran demanda energética en cambio los países en vía de desarrollo para crecer si no tenían autonario y ahora tienen un autonómico para gasfamilia como en el caso de las zonas urbanas de China o de la Argentina eso significa un crecimiento del consumo después de la producción y el consumo entonces el problema acá es que no solo que los países en vía de desarrollo somos ahora los mayores emisores sino que además no podemos resolver el problema porque atentaría contra el desarrollo ahí está el punto y por eso va a ser bien complicado todo esto y si sepa y se resuelva algo pero en el fondo no se va a resolver el problema bueno un ejemplo paradigmático de país desarrollado y país emergente Estados Unidos y China estas son las emisiones globales de Estados Unidos donde ustedes ven que desde el año 2005 empezaron a bajar eso es el el shake gas eso lo atribuye ha sustituido mucho el carbón y entonces el gas es eso el gas el gas el petróleo y el carbón son hidrocarburos cuando nos quemamos producimos dióxido de carbón pero en la unidad de energía que yo saco con la misma unidad de energía emito mucho más dióxido de carbón con el carbón que con el petróleo que con el gas el gas es el mejor de los tres entonces eso es lo que pasó en Estados Unidos ahora en China desde el año 2002 ustedes ven que es una curva de crecimiento casi lineal y feroz y mucho mayor hoy la emisión de China que la de Estados Unidos es el 24% de la emisión del planeta y Estados Unidos en 16 junto sobre el 40% sin el acuerdo de Estados Unidos y de China es poco lo que el resto del mundo puede hacer porque ahí está el 40% de las emisiones no quiere decir que no se puede hacer algo pero es clave un acuerdo con estos países y esto es lo que en cierta medida ha ocurrido París 2015 de esto va a hablar seguramente del embajado de Estados Unidos que se busca un acuerdo vinculante probablemente se haga con como se llama esto compromiso voluntario cada país va a decir más o menos qué es lo que puede hacer pero después va a ser vinculante y la idea es no superarlo logrado es decir eso está ya acordado de que en todas las reuniones previas no debemos pasar es posible la pregunta anticipándose porque esto es un clima muy parecido al que hubo en el 2009 en Copenhague donde se esperaba una solución y no pasó nada no pasó bueno los países dijeron hablaron de compromisos voluntarios y fue una maniobra que hizo a Estados Unidos muy hábil de reunirse con el presidente de China y llegaron a acuerdo y después convocaron a invitar a 20 países a la Argentina no la invitaron pero no la invitaron porque la presidenta lo estaba porque si hubiera estado lo hubiera invitar pero bueno no importa después se quejaron mucho los argentinos y otros otros países porque se cocinó un acuerdo entre 20 bueno después se ida y vuelta en distintas que Estados Unidos la conoce mucho mejor que yo todas estas cosas en efectiva se vuelve sobre un compromiso voluntario más o menos la idea es esa y anticipándose para vamos a decir un buen criollo madrugar al resto China y Estados Unidos dicen bueno vamos a hacer esto y lo dicen en una declaración conjunta en un viaje que hizo Obama a China los dos presidentes firmaron una declaración de que cuál es el compromiso que van a asumir hay gente que está muy nerviosa porque China que firmó este compromiso en las mismas negociaciones no está diciendo nada pero yo supongo que si el presidente de China firmó eso no puede porque tiene muchas marchas atrás Estados Unidos se compromete a tener 27% menos en el 2025 que en el 2005 busca en el año 2005 que fue el pico de sus emisiones está bien muy criticado porque los europeos hablan de 1990 y hacen producciones y por parte pero lo grave es que China dice el único bueno no hay otro compromiso pero en cuanto al global de las emisiones el pico en el año de la emisión en el 2030 en el 2030 vamos a hacer el pico ¿para cuánto va a hacer ese pico? no lo dicen pero bueno ahí es donde yo hice un ejercicio de eliminación porque no sé puede ser mucho puede ser esto puede ser más puede ser menos lo que está en verde es qué pasaría del 2005 hasta el 2050 con las emisiones chinas y siguieran con la tendencia del 2002 al 2010 ahora hay algunos datos no se puede subir y después bajar de golpe porque hay dos cosas que primero es todo un sistema económico que hay que ir transformando y además para llegar a tener un pico en el 2030 hay que empezar desde ahora porque si yo pongo una planta de carbón ya sé que esa planta de carbón va a durar 30 o 40 años y va a seguir emitiendo entonces ya tengo que empezar ahora a hacer otro tipo de inversiones así que esa es una primera cosa la segunda es que la aceleración una aceleración negativa es decir la reducción del crecimiento se puede suponer que puede ser constante y eso implica una parábola entonces con una parábola con un primer dato que tengo la misma la misma tendencia en el año 2010 o en el 2020 pero bueno acá lo elegimos en el 2010 y con esos parábotros uno llega a esa curva excelente donde en el 2050 llegaría a tener las mismas emisiones que en el 2010 eso es China y eso cuando uno lo computa son 300 gigatoneladas de carbón adicional más la 100 de Estados Unidos solito se llevaron 400 estamos en 2100 nos fuimos a 2500 ¿no? ahora el resto del planeta ¿qué va a ser? yo calculo que los países emergentes se van a colgar en la propuesta China si China va a ser un pico en el 2030 nosotros no vamos a ser menos ¿cuántas partes con millón da eso? esto esto es acumulado vamos a volver sobre el gráfico acumulado son 50 estamos en 400 y estaríamos llegando si llegamos a los dos grados y medio estaríamos en 550 600 ahora lo vamos a ver entonces si el resto del mundo hace lo mismo siendo que es el 60% de las emisiones pero crece en otros 400 nada más nos vamos a 2.900 en el año 2030 y si seguimos con la misma tendencia a 3.700 en el 2050 entonces la pregunta ¿los dos grados se dan? ¿se van a respetar? entonces volvemos a esta gráfica entonces fíjese lo que significa 3 grados 3.000 3.000 gigatoneladas que sería lo que llegaríamos prácticamente en el año 2030 y está tocando si yo voy en la vertical tengo dos tengo una una sombra de santidumbre muy grande que sería todo la más usada entonces podría tener eventualmente cerca de 2 grados más 2 grados como 8 o podría tener un grado como 5 pero el valor más seguro serían esas elipses y en esas elipses estoy tocando los dos grados ¿qué haría los dos grados? así en el 2030 no quiere decir que va a llegar en el 2030 pero por a consecuencia de eso ahora si me voy a a a 3.700 ya estoy seguro arriba de el 2030 entonces la idea que yo rescato de esto es que muy probable es que no se cumpla con los dos grados si se cumple con este acuerdo de Estados Unidos y China y los demás ir con la misma con la misma tendencia por supuesto Europa va a hacer mucho más esfuerzo Japón también pero pero muy limitado también en el caso de Japón entonces las probables alternativas de Llobelo porque ¿qué pasa? mientras esto ocurre cada vez el clima va haciéndose más severo en sus movimientos extremos y van apareciendo problemas de todo tipo entonces la esperanza que yo tengo es que antes de 1930 espero verlo muy difícil para mí pero que antes salió una revisión de la acuerdo es decir porque y la otra cosa importante que tiene implicancia para la Argentina es que todo esto la forma de reducir emisiones más eficiente no es más eficiente hay una forma de reducir emisiones que no es reducir emisiones sino capturarlas secuestrarlas y es tecnología para las centrales térmicas capturar el dióxido de carbono meterlo en la tierra en la caverna en la formación geológica lo que sea aptas para eso los costos son importantísimos la forma más barata de 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 captura y secuestro de carbono para tener emisiones negativas es la forestación la forestación porque el árbol captura uno puede decir bueno pero ese árbol si yo lo voy a usar cuando lo corto se emite de vuelta pero lo importante es el cambio de stock yo tengo un stock de carbono que tiene una cantidad de bosque y lo aumento aunque esté reciclándose naciendo y cortándose continuamente he ganado una una captura de carbono y donde tiene mucha importancia para Argentina no todo el planeta sirve para esto se han descartado todas las zonas que tienen en el hemisferio norte nieve que serían zonas de muy poca utilización del terreno que podrían ser para forestar porque porque ahí al forestar esto es un resultado del último informe del IPCC también al forestar en vez de nieve tengo bosque y entonces capto calor de la es decir la nieve refleja muchísimo la luz solar si yo lo reemplazo por un bosque donde esté elevado en parte capto mucha más en la nieve entonces lo que gano por un lado capturando el carbono lo pierdo por el balance térmico en la región y lo mismo pasaría con los desiertos donde se haga riego por el desierto hay un estudio hecho para Namibia y en África que es un desierto que pensaba hacer con riego deforestación y en el estudio de óptica que es negativo porque también la arena como la nieve refleja muchísimo la luz entonces ya nos quedan pocas zonas nos quedan las zonas subtropicales y tropicales y la Argentina quizás Australia quizás Brasil grandes superficies con inversiones de actitud forestal y seríamos tendríamos una oportunidad de negociar esto así que pero bueno voy a volver ahora sobre la Argentina de otro ángulo y después redondeo allá veo una negociación casi fácil si dicen que Borges no leía cuando una vez que entregaba no lo leía nunca más porque siempre abre el libro uno y ahí está el error bueno las emisiones de gases de efecto en la Argentina son el 0.7% del total mundial es decir no somos el 14% de Estados Unidos ni el 16% ni el 24% de China somos el 0.7% lo cual no nos quita cierta responsabilidad porque muchos países desarrollados y cuando digo desarrollados digo países que en la convención se llaman anexo 1 que tienen las máximas responsabilidades emiten menos que Argentina Dinamarca Bélgica Holanda Grecia Portugal Finlandia eso es claro son países más chicos pero emiten menos que nosotros así que no podemos esperar en la negociación internacional que se fije un límite por abajo del total no sea responsable además las emisiones de gases de filtro invernadero de Italia y Francia son del orden del 1% y estamos ahí del total mundial y España en términos absolutos no emite mucho más que Argentina sí emite un poco más pero no mucho más bueno lo que sí es favorable es que estamos en el ranking mundial número 28 y a veces se habló de los 20 países que más se emiten si eso sigue siendo una categorización para clasificarnos a nosotros no nos matamos no estamos en ese lado estamos bien ahora esto es una comparación de las emisiones de Argentina en toneladas por habitante porque ese es un es un parámetro mucho más fuerte porque evidentemente un país grande mucha población como China hoy en día no se compara con países que tienen bueno Estados Unidos 22,3 la OCD en conjunto 15 y después una serie de países hasta que llegue Argentina con 8,2 pero acá quiero hacer una sanidad este valor es un valor que yo ahora estoy estimando porque todavía no se terminó en la comunicación nacional el inventario yo accedí a muchos de los datos y hay un gran problema con la con la comunicación y con el cambio de uso de suelo con la comunicación allí hay hay dudas porque es un salto muy grande entre el inventario del año 2000 y el del 2010 nosotros en el 2000 supuestamente capturábamos 40 gigatoneladas de carbón por el efecto de la rentación se había fomentado mucho y eso estaba en la de la y porque además recrecían los bosques de las zonas ganaderas etcétera y ahora el cómputo le está dando alrededor de 30 por arriba positivo si son 70 con una emisión total de 280 es un número muy grande por eso Argentina está de vuelta atrás abajo y esas serían las emisiones por habitante del año 2000 6,3 ahora ¿por qué es importante? porque en la negociación se van a clasificar los países en varias categorías y no en las dos categorías que están en la convención tiene hasta ahora dos categorías anexo 1 y no anexo 1 anexo 1 son los países desarrollados y no anexo 1 son todos los demás y ahora se están negociando unas clasificaciones en A, B, C o X, Y, Z y eso es grave porque si en la Argentina la clasifican en alguna cosa puede llegar a ser un país donante para los países ¿me explico? es decir acá hay que hay que ayudar a los países más pobres a lidiar con el cambio climático y eso se tiene que hacer con inversiones bueno todos están escapando lo más que pueden pero esa es la preocupación entonces fíjense que nosotros si estamos con 6 con 3 no tenemos ningún problema estamos debajo de China eso va a depender de si la Argentina hace un apuresuramiento para presentar esta comunicación nacional o no claro pero bueno eso lo dejaré a criterio ahora suponiendo que tenemos que cumplir algún compromiso bueno ¿cómo lo hacemos? eso lo va a explicar bastante seguramente a la gente ¿no? como otros países nosotros tenemos el tema de la mayor eficiencia energética el manejo de la basura cuando se la puede quemar o producir energía ya lo hace el SEAMSE ¿no? modo de transporte tenemos ahí un déficit enorme porque no tenemos mucho transporte por automotor que es ineficiente la eficiencia en los edificios cosa que acá no hace práctica no hay nada pero se puede hacer mucho futuro pero todo esto lo tienen otros países nosotros tenemos tres 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 de mucho importancia de una de la forestación la otra son los biocomutibles porque finalmente como decía Guadagni en un artículo si las cosas hicieron más lastradas ¿por qué no hacerlas bien en el futuro? ¿por qué no aumentar el corte del biocomutible cada vez más? así que tenemos ahí una cantidad posible y además nos aseguraremos en el mercado porque hoy tenemos 100 millones de tarjetadas de granos y casi llegamos a 150 los vamos a poder colocar pero los podemos colocar en biocomutibles también habrá costos y todas estas cosas son que estoy yo diciendo son muy por encima y finalmente tenemos el hidrógeno ¿por qué tenemos hidrógeno? porque la Argentina tiene energía eólica como para atender 8 veces toda la energía que hoy usa el maíz electricidad combustible etc el potencial que tenemos solamente en la provincia de Santa Cruz que es Chumbo solamente además hay otro lugar en Paraguay pero sí tenemos y con esa energía eólica se puede hacer hidrógeno y con el hidrógeno se puede movilizar todo el transporte y esto ya no es sueño porque Japón ya está lanzando las tres fábricas de Japón de automotores con un acuerdo con el gobierno empieza este año a producir vehículos automóviles a hidrógeno a un precio de 70.000 dólares pero todos sabemos que siempre la tecnología al principio es cara y después se reduce y además de eso el gobierno por supuesto de Japón se está comprometiendo a generar la red de distribución así que es una realidad y nosotros tenemos la posibilidad y finalmente tenemos el tema de la camada gas por petróleo yo no digo que se hagan estas cosas y tienen que hacerse en el esquema que el país se trase de desarrollo el tema del cambio climático claramente va a tener alguna incidencia y cuánto más haremos deforestación o de biocombustible o de gas por petróleo y bueno esas son cosas que evidentemente se tienen calificaciones públicas pero que es lo que yo veo como oportunidad así que el tema de los compromisos no nos deberían ayudar Argentina tiene oportunidades muy por encima de casi todos los países y nada más muchas gracias Gracias.